bueno señores esto sucedió en la vega en el intento de quitarse la vida un hombre se da un tiro pero antes le envió un mensaje de texto a su hijo de crianza se trata del nombrado cristian rafael fernández concepción el cual se encontraba ingresado en un centro de salud privado luego de ser llevado por familiar de acuerdo al médico legista actuante el doctor augusto rodríguez concepción el paciente presente herida de proyectil en región temporal con orificio de entrada y salida el hecho se registró en el residencial la carolina en el sector el ensueño según la policía familiares expresaron que cristian rafael fernández atravesaba por problemas económicos cristian envió un mensaje de texto a su hijo de crianza el cual expresaba lo siguiente papi te amo mucho cuídate y sé muy fuerte perdón por dejarte pero no podía seguir camino señala además gracias a ti día a día trataba de seguir adelante pero ya el tiempo se acabó te amo mucho el informe obtenido revela que cristian utilizó supuestamente un revólver calibre 38 al lugar de los hechos también acudió el magistrado procurador fiscal licenciado julián capellán señores increíble yo sé que hay muchos problemas yo sé que la cosa y la situación no está fácil pero yo te aseguro que esta no es la mejor salida hay muchas alternativas hable ayer sobre esto también cuando comenté lo de la joven que trabajaba en la vida alegre hay muchas alternativas y no lo que no hay que desesperarse el tiempo de dios es perfecto esta no es la mejor decisión gracias a dios por lo menos este hombre fue un intento fallido el hombre sigue con vida gracias a dios pero tengan algo en cuenta que el que se quita la vida señores tú sabes que no va para el cielo y hay que tener cuenta con eso es lamentable es penosa esta situación este caballero necesita ayuda urgentemente tanto como psicológica y alguien que le pueda meter la mano para que este hombre pueda nuevamente porque que no es fácil señores la depresión se dejó arropar de los problemas económicos yo entiendo que la situación no está fácil pero esta no es la mejor salida señores muchas personas se rinden tiran la toalla y buscan ya la salida de quitarse del medio porque no aguantan la presión algo a lo mejor preta mí está cobrando este hombre se ve que es un hombre con esto porque hay charlatán que puede debe un millón y nadie lo mata mejor tú lo encuentra cogiendo más apretado viviendo el colmadón pero hay personas que no señala persona que eso lo atormenta tener deuda y cosas así eso es atormentoso señores pero lo que hay que brindarle mucha ayuda a este caballero ayuda tanto psicológica vuelvo y reitero como también ayudarlo a ver si lo consiguen un trabajo mejor o le aumentan los ingresos para que él pueda resolver señores lo que no es fácil vuelvo y reitero yo entiendo esos problemas pero esta no es la mejor decisión de quitarse la vida no hay que buscar más alternativas busca ayuda habla hablando que la gente la cosa se entiende haciendo las cosas señores déjame tu comentario este fue el mensaje que le dejó a su hijo de crianza para que tú vea el hombre que es ni siquiera es su hijo de sangre su hijo de crianza y mira como le dijo le dejó un mensaje de texto antes de darse un tiro señores increíble yo espero que luego de esta situación personas allegadas a ese caballero pues lo ayuden traten de ayudarlo porque no es fácil señores yo entiendo la situación así andan las cosas dale like comparte dios no quiso que ese hombre se fuera ahora dios le dio una nueva oportunidad porque tú darte un impacto en la cabeza señores es muy poco probable de que tú te salves y mira como dios lo salvó eso que quiere decir que es una nueva oportunidad ella es lo que tiene que enfocarse en esta nueva oportunidad que dios le dio y tratar de buscar ayuda de profesionales no ayuda que te ayuden que tú puedas desahogar de sacar todo lo que tú tenga por dentro y nada y yo estoy seguro que tú vas a salir de esto las personas que te rodean ahora yo entiendo que te van a ayudar después de esta situación muy lamentable la peor decisión que puede tomar un ciudadano no se rindan señores sigan adelante la vida yo sé que está difícil ahora mismo pero uno no se puede rendir hay que seguir luchando por lo que más tú quieres la vida así anda las cosas deja tu comentario me impactó esta noticia cuando la vi este mensaje que le dejó a su hijo de crianza papi te amo cuídate se fuerte y le pide perdón por dejarlo solo guau esto fue mira ese hombre vale vale la pena señores por por algo dios lo salvo porque si voy a ser un desgraciado malo cuando hubiera vez porque muy difícil señores que tú mismo te de un impacto y tú quede vivo y mira como dios salvó ese hombre es una nueva oportunidad que él debe de aprovecharlo es un testimonio tiene que ya convertirse y dar ese testimonio digo yo será hasta la próxima